Bueno, 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 ya empezó el otro PvP que es de Triva, Triva, no sé qué, contra este, de Triva y Attack City versus Axelcito y, 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 Daniel Panda, Daniel Panda. Vemos que el compañero Triva se traba y, pum, empieza el PvP, vale, ya, ya reaccionó, no, le dio lag, le dio lag y va a morir, va a morir, va a morir el compañero, eh, vale, ya, ya como que le fue un poquito el lag, eh, ahorita está muy lagueado todo esto, o sea, se vería mejor y se desempeñaría un poco mejor si no hubiera tanto lag aquí en el server, pero bueno, se empiezan a agarrar, eh, Attack City versus Axelcito, eh, están, este, en un PvP, se ve algo igualado, no, de hecho, no, eh, Axelcito como que le está sacando ventaja, eh, le está sacando ventaja a Attack City, vale, ahí como que recupera la ventaja y, pum, empieza con los críticos, con los críticos, el otro compañero se quiere comer Notch, pero le dio bastantes críticos el compañerito Attack City y, bueno, vemos aquí que, que está Triva, Triva, se sigue trabando contra Daniel Panda, aunque Daniel Panda no aprovecha mucho eso, eh, no, no aprovecha mucho nada de eso, o sea, vean, pum, aquí de hecho, tampoco el compañero, o sea, como que ellos están, eh, más o menos, ¿no? Bueno, eh, aquí vemos que Attack City contra Axelcito se están agarrando, están agarrando, o sea, golpes los dos compañeros y, bueno, vemos que se están agarrando, pum, de repente vemos, vemos en el chat que están los tres admins aquí, este, Marilix, Shadow y Juan, eh, vemos que se están, este, vinieron a ver el eventazo de Alex y, bueno, se están agarrando ellos dos, Attack City contra Axelcito, pum, parece que va a morir, eh, va a morir, va a morir, va a morir, va a morir, pum, se recupera, eh, Alcanzó a comer y yo creo que con eso ya empezó a regenerar un poco de vida, eh, se están, o sea, el PUP más fluido va entre ellos dos, eh, va entre Attack City y Akelcito, o sea, el que gane de ellos dos va a decidir la pelea porque los otros dos compañeros están muy, muy lags, eh, muy, muy lags, entonces, el que gane de ellos dos va a decidir la pelea un poquito, la va a decantar un poco más para el, para su team, ¿no? Bueno, obviamente, Akelcito ya se comió, eh, si no vi mal, una Notch y una manzana de, de oro, eh, todavía le queda, supongo yo, una manzana y puede que un filete, pero, eh, va, va más o menos, eh, también si, si alguno de ellos dos muere puede decantar un poquito más la pelea para acá, pero, eh, vaya, me voy más por ellos, el que gane de ellos dos va, va a ser el, el que, eh, prácticamente le va a dar la win a su team, porque, eh, van bastante, bastante más fluidos ellos dos, que ¡pum! murió Attack City, nooo, quedó Akelcito YouTube, vale, Akelcito está con Panda, entonces, vamos a ver qué, qué tal, está con Triva, eh, Triva va bastante lag, entonces, va a morir el compañero, va, va a morir, o sea, como les dije, eso, eso decanta la, la pelea, eh, vemos aquí que, que se están agarrando a piñas, están golpeándose con todo, pero, eh, el compañerito Triva no creo que aguante, no creo que resista, va bastante lag, entonces, no, eso tampoco le ayuda mucho, a decir verdad, y, bueno, vemos que, que sigue el PvP, sigue el PvP, y, no, este, el compañerito Akelcito como que no, no entra mucho, o sea, nada más entra y tira unos golpes, ¡pum! murió, sí, 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 era, era más que obvio que iba, que iba a morir, les dije que, eh, el, el que ganara ese PvP entre Attack City y Akelcito, iba a decantar la pelea, y, bueno, vamos al siguiente PvP. ¿Qué?